Les voy a contar la verdad Todo ha pasado como un juego Y estoy seguro que a muchos les ha pasado Con mucho cariño para todos los enamorados del Perú y el mundo El tremendo éxito, enamorada estoy de ti En la voz del Cholito del Perú Vamos, goza y diviértete Como jugando me enamoré Como jugando la desnude De la cabeza hasta los pies Nos llegamos a conocer Como jugando me enamoré Como jugando la desnude De la cabeza hasta los pies Nos llegamos a conocer Maravilloso es compartir cada momento Cada instante con la mujer Que conquistó, que conquistó mi corazón Maravilloso es compartir cada momento Cada instante con la mujer Que conquistó, que conquistó mi corazón Nadie lo creería Nadie lo creería Que todo este amor Que conquistó, que conquistó mi corazón Maravilloso es compartir cada momento Cada instante con la mujer Que conquistó, que conquistó mi corazón Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Porque el amor llegó a mí Desde ese beso que recibí Y nos perdimos en el amor Enamorado estoy en el placer Mira como bailo Mira como bailo Como me divierto con mi amigo El Cholito del Perú Porque encontré el amor de mi vida Y para nuestro gran amigo Abel Soto Ponciano Zapatea, zapatea, zapatea Duenda de mi corazón Que viva, que viva, que viva Que viva el amor Y que viva con el Cholito del Perú Para que lo goces tú